Pues yo espere en los próximos días mi renuncia, porque yo no me voy a estar siendo monijote de nadie. El único que yo soy monijote ha sido por Dios y por mi madre, pero yo no puedo aceptar esta situación, no consultó nada, hizo a título personal todo y eso automáticamente es un abuso, abuso en el partido que ella, cuatro o cinco personas decidieron ahí irán tomando una decisión que prácticamente yo soy un hombre que yo lucho por la democracia y creo que esto se tiene que parar en el partido liberal.